Gracias por la invitación de la doctora Marchena para el día de la sesión. Voy a dividir mi charla, primero en hablar de algunas generalidades del tratamiento quirúrgico del saco anoptámico y en la parte final presentaré un estudio descriptivo que he hecho en los dos meses que vengo laborando en el INE. Bueno, primero decir que el saco anoptámico estrecho es aquel que sufre un proceso inflamatorio agudo o crónico y que esto va a conducir a una cicatrización intensa, lo que llevará a producción de fibrosis y luego a una posterior obliteración de los fondos de saco, haciendo imposible la colocación de una prótesis ocular. Las causas que nos pueden conllevar a eso son múltiples, teniendo traumatismos, infecciones, tumores, cirugías fallidas, malformaciones congénitas y mala adaptación protésica. El subrayo tumores porque es la mayoría de la casuística que tenemos nosotros en el instituto. La clasificación, bueno, se va a dividir dependiendo del grado de retracción que pueda tener este saco. Se puede clasificar como grado 1 cuando tenemos sacos amplios, fondos de sacos amplios, una depresión del surco palpebral superior, secreción abundante y una laxitud del párpado inferior. Grado 2 cuando tenemos un fondo de saco estrecho, depresión del surco palpebral y arqueamiento del párpado inferior. Grado 3 cuando encontramos una retracción del fondo de saco superior e inferior, una prótesis pequeña e inmóvil y la goctalmos. Y grado 4 cuando tenemos un proceso de retracción generalizado, imposibilitando el uso de prótesis y el antecedente de radiación, quemadura y trauma severo. Debo indicar que la mayoría de los pacientes que manejamos en el instituto son grado 3 y grado 4, lo cual hace todo un reto el manejo de estos pacientes. Cuando abordamos un paciente con un saco anoftálmico estrecho, debemos tomarnos unos minutos, que a veces es difícil en la consulta, pero es necesario, y conversar con nuestro paciente, preguntarle mucho sobre sus antecedentes y sus hábitos. Evaluar la apariencia general y simetría con el ojo sano. La presencia de un implante y prótesis de los conformadores. No saltarnos, por ejemplo, el examen del surco superior. Muchas veces el paciente recibió un implante de acrílico y el implante de acrílico migró. Entonces, al migrar el implante de acrílico, produce un surco alto y muchas veces el acortamiento del fondo de saco inferior. Entonces, hay que observar esos detalles. Hay que evaluar el enoftalmo, la mala posición de las pestañas y del párpado inferior, la profundidad, como ya lo mencionaba, el fórmix, las secreciones y el dolor, y si hubiera una situación como una exposición del implante. El saco anoftalmico estrecho puede ir asociado a otras condiciones, como son la laxitud palpebral. Puede venir con laxitud asociado a prótesis o manipulación frecuente de la misma. Y además puede presentarse un 40% de las cavidades en el lapso de 1 a 5 años. Y puede manifestarse como un entropio, un entropio o tosis palpebral. Las causas de las contracciones es fibrosis a causa de la lesión inicial, extensiva disección o pérdida de conjuntiva durante la técnica quirúrgica. Eso es muy importante porque tenemos que tomarnos el tiempo adecuado durante la cirugía para evitar estos problemas posteriores. Entonces, una pobre vascularización de la cavidad, eso es muy importante. Y el antecedente es radioterapia, ¿no? Que también produce una mala vascularización, ¿no? La inflamación crónica, cuando vemos pacientes que tienen una inflamación crónica, medicarlos. Y el no haber usado prótesis conformadores o prótesis pequeñas, ¿no? Recibimos pacientes muchas veces que han sido eviscerados y los cuales no han usado un conformador, ¿no? Y la extracción de un implante o desplazamiento del implante. Los fondos de saco pueden tener tres tipos de alteraciones. Acortamiento, cicatrización y laxitud. En el caso del acortamiento, los fondos de saco están formados pero estrechos o ausentes. La cicatrización viene con fibrosis entre la conjuntiva, tarsal y vulvar. Y en la laxitud hay pérdida del soporte estructural de los párpados. Lo importante es identificar los factores causales. El uso continuo de prótesis o conformadores. Preservar la mayor cantidad de conjuntiva. La reformación del fógnis con injertos o colocación de suturas al periósteo. Y la utilización de expansores. Además, rotación marginal como sin injerto libre. Y puede uno acompañar el procedimiento con una tira tarsal, como habló el doctor Serpa, y suturas de fijación directa. Muchas veces en la evaluación podemos llegar a la conclusión que podemos reacomodar la conjuntiva del pórdix inferior y evitar el uso de un implante, de un injerto, perdón. Más aún cuando es un injerto que muchas veces tiene que adherirse a un lecho que no es el adecuado. Otros autores como Henry y Bayliss clasificaron las cavidades endoctalmicas en dos categorías. En húmeda y seca. Básicamente hicieron esta clasificación para ver cuál es el injerto que le convenía más. Llegando a la conclusión que para las cavidades húmedas iba mejor un injerto de mucoso oral. Y las cavidades secas podría ser otro tipo de injerto. Por ejemplo, piel. Y tiene mucha lógica porque la conjuntiva tiene un epitelio estratificado, no queratinizado. Y tiene glándulas y células y la mucosa oral también. Y tiene mayor movilidad. Mientras que los injertos de piel tienen un epitelio que tiene queratina. Entonces esta clasificación es válida, ¿no? Es válida para hacer una diferenciación. Bueno, eso lo mencionamos hace un momento. Y hay que mencionar que en cavidades húmedas se usa el injerto de mucoso oral y en cavidades secas los injertos de piel. La diferencia es que los estudios demuestran que los injertos de piel tienen menos tasa de contracción que los húmedos. Los húmedos, los de la mucosa, se adhieren bien, son móviles, pero tienen una tasa de contracción de más o menos un 50%. Eso es importante mencionarlo porque en el momento que uno toma el injerto tiene que considerar eso. O sea, tiene que tomarlo más grande para evitar este tipo de problemas. Ahí hay una imagen de cómo estamos tomando la, reparando una cavidad anoptálmica. Se tiene que disecar cuidadosamente y en este caso mostramos unas fotos de la toma de la mucosa labial, para ser más exactos. Que es realmente la que se usa más porque es la más accesible. Y tiene que uno tener cuidado con ciertas estructuras anatómicas como es el vermelio, que es el límite de la unión mucocutánea. Entonces no debemos acercarnos 2 milímetros al vermelio ni tampoco irnos para el frenillo lingual. Y tiene que ser una disección muy suave debajo de donde uno marcó previamente con un bisturí. Y lo ideal es que la tijera trasluzca y sacar un injerto muy bien tomado. Entonces vemos cómo se está tomando la mucosa labial. La mucosa labial se va retirando y luego esa mucosa se va a colocar en la cavidad contraída. En México lo que hacían era dividir la contracción en dos lamelas, las que iban para la conjuntiva tarsal. Y luego colocaban la mucosa sin tracción en el defecto que quedaba en la cavidad contraída. No la juntaban mucho a la placa tarsal porque decían que esto muchas veces estimulaba una contracción en bloque de todo. Lo cual imposibilitaba después colocar la prótesis. Hay que tener cuidado también cuando uno pone la pinza para evitar necrosis. Y luego nosotros, bueno ahí suturaron pero muchas veces no se sutura, el paciente lo tolera bien, usábamos subsalicilato de bismuto que tiene un efecto vasoconstrictor. Y luego un enjuague bucal por 10 a 12 días, luego de lo cual se repitalizaba la mucosa labial. Podemos tomar también injertos de piel, ¿no? En nuestro caso, en el instituto se toman mucho injertos retroauriculares, supraclaviculares, inguinales, ¿no? Y luego vamos a ver los resultados que se han obtenido con los mismos. La integración del injerto tiene etapas. La adherencia inicial es la adherencia que tiene al hecho de la zona implantada a través de la formación de una malla de fibrina. Que de forma temporal ancle el injerto hasta que la circulación definitiva y las conexiones del tejido conectivo se han establecido. La inhibición plástica, que vendría a ser la segunda fase donde el injerto se impregna de su lado del lecho, gracias a la acción capilar de las estructuras que se encuentran en la dermis. Y la revascularización del injerto, que es 2 a 3 días post-injerto. Hay algunos estudios que están a favor del uso de corticoides a los 10 días después de colocar el injerto. Pero eso todavía no es algo concluyente, está todavía en estudio. Y la contracción de la herida, que inicia poco después de la colocada el injerto y progresa lentamente hasta los 6 meses, ¿no? Los injertos pueden sobrevivir en periosteo, tenon, dermis, fascia, músculo. El tejido que ha sido irradiado tiene poca vascularización y poca probabilidad de soportar el injerto. El lecho debe estar libre de tejido necrótico y contaminación. Entonces, nos vemos reconstruyendo sacos anoptálmicos estrechos, muchas veces grado 3 y grado 4 en el instituto, ¿no? Casos complejos, difíciles, muchos han recibido radioterapia, han tenido cirugías previas. Entonces, son unos casos complejos. Bueno, y las complicaciones. Tenemos de licencia sutura, simplefaro, hematomas, granulomas y necrosis de injerto. Por eso es muy importante la observación y el seguimiento de los pacientes, ¿no? Durante los dos meses que vengo trabajando en el instituto, me permití revisar un estudio descriptivo de las historias clínicas del año 2013 al año 2018, ¿no? Y analizar ciertas variables para poder compararlas con la literatura, ¿no? Entonces, vimos que en el hospital, en el instituto, trabajamos con pacientes jóvenes. Y esto tiene una importancia, debido a que los pacientes jóvenes tienen un proceso de cicatrización más intenso. Lo cual hace una contracción mayor y, por ende, mayor fibrosis en los sacos anotálicos, ¿no? Fueron 30 casos, 15 fueron varones, 15 mujeres. Y vemos que el porcentaje de las enfermedades asociadas a nuestra estrechez de saco, en primer lugar está el retinoblastoma. Luego, por largo, ¿no? Muchos pacientes con retinoblastoma. Y los cuales, dentro de su esquema de tratamiento, de acuerdo al estadio, tienen contemplada la radioterapia. También tenemos carcinomas epidermóviles, linfomas y melanomas. En la radioterapia, es muy grande el grupo de pacientes que han recibido radioterapia. Un 47% de estos 30 pacientes recibieron radioterapia, lo cual disminuye la vascularización en el lecho y lo cual nos obliga a pensar muy bien en qué tipo de injerto debemos colocar. El 100% de nuestros pacientes tuvieron una cirugía previa y el 74% tuvieron la colocación de un implante. Como la mayoría eran retinoblastomas, entonces se fueron sometidos a una enucleación más una colocación de implante. Y el 26% de nuestros pacientes tuvieron dos cirugías de implante, todos por migración, básicamente. Los tipos de injerto que se utilizaron fueron muy diversos. En primer lugar, tenemos el uso de mucosa labial, mucosa labial más mucosa de carrillo, piel, retroauricular, supraclavicular, inguinal. Y hay una variante ahí que dice PTS, que en realidad fue un reacomodo a la conjuntiva a nivel de fórnix inferior. El uso de prótesis se valoró, el tiempo de seguimiento de los pacientes fue de 6 meses después de la cirugía. Y se valora como 67% los pacientes que después de la intervención pudieron volver a colocarse la prótesis. Los factores, se analizaron los factores asociados a falla, siendo la radioterapia el principal factor, además el número de cirugías previas. Nosotros que estamos en la búsqueda siempre de la perfección y la observación, tenemos que ser mucho más acuciosos con este tipo de pacientes. Podemos llegar a las siguientes conclusiones. La valoración del paciente es muy importante, tanto la historia clínica como el poder conversar con el paciente. La rehabilitación, este concepto es muy importante, comienza en sala de operaciones. Es ahí donde empieza realmente la rehabilitación. Siempre conversar con ellos y explicarles que si bien nosotros queremos que ellos tengan un aspecto cosmético, lo funcional es lo más importante. Intentar tener la menor cantidad de cirugías. El momento ideal en el cual debemos intervenir al paciente. Si es un paciente que ha recibido radiación, por ejemplo, y tiene un mal hecho vascular, a lo mejor se puede intentar un colgajo o algo para darle vascularidad a ese lecho y luego intervenirlo. Ver la forma de adhesión al tratamiento. Muchos de nuestros pacientes vienen de zonas muy lejanas del Perú y sabemos que a lo mejor no van a tener un cuidado adecuado de la prótesis. Entonces hay que conversar muy bien. Y bueno, la relación médico-paciente es muy importante y el trabajo interdisciplinario. Tenemos que conversar con los protesistas, conversar con especialistas diversos y tanto como, por ejemplo, un manejo integrado entre oftalmólogo, protesista. ¿Por qué no psicólogo? Muchos pacientes tienen una carga emocional, son cirugías mutilantes. Y es importante trabajar coordinadamente para lograr el éxito en este tipo de casos tan complejos. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta con respecto a esto. Bueno, gracias.